Vale chicos, puesta la competición, Dallas se desmaya del escenario, no me acuerdo bien qué año es, supongo que sería 2017-2016, algo del estilo, pero dicen que es, lo comentaba antes, pero dicen un poco que es uno de los motivos por los que quizá luego en un futuro como que siguió apretando, siguió apretando y pues pudo morir en su momento o lo que fuese, aún así un 10 de personas, o sea, increíble, un referente, ya os lo he dicho mil veces, pero es que os lo vuelvo a decir. Si os parece, vamos a ver un poco lo que le pasó en el escenario, que es una putada llegar a ese punto, estar ya a punto de acabar, por así decirlo, y que le pase eso. Vamos a verlo. ¿Veis? Australia justo, lo he dicho antes, Dallas es este, ¿vale? Que va de azul. Bueno, tiene que pasar el físico, pero ya, si os fijáis ahí, va a hacer el side test y se marea, se marea bastante, además, imaginaos un bicho de 120 y pico kilos que esté a punto de desmayarse, o sea, mira, está Brandon Curry por ahí también, está Johnny Chopin, puede ser. No sé si es él, no sé si es él, pero mirad como yo creo que está totalmente desmayado, se lo tienen que llevar, se lo tienen que llevar porque no da, o sea, es una putada, es una puta putada que en ese momento ya llegues a ese punto. De hecho, nunca había visto a la toma entera como se lo llevan, que está como totalmente desmayado, si os fijáis ahí, va a hacer el side test y de repente hace así en plan, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y pum. Estaba a punto de desmayarse en ese momento, pero ya justamente como que lo ven y lo ven desde, de hecho ya este competidor, el que tiene al lado ya como que dice, hostia, aquí pasa algo y ya salen a por él directamente, porque, joder, porque no daba para, ni para posar, ni para seguir por lo que se ve, porque se lo llevan. Bueno, así, así de sencillo, de hecho sale más gente como a asistirle, pero se le ve realmente jodido. No sé si es Janto Chopan ha dicho eso, pero no sé si es, me parece más pequeño ahí, como obviamente desde hace tiempo, pero no sé por qué me ha parecido, de hecho yo creo que competía en 212. Mirad, mirad, bueno, lo podéis leer, yo más o menos lo entiendo, mi inglés tampoco es, es nada del otro mundo, pero se me ha aputado. Aún así, chicos, lo he dicho, Dalas es uno de los culturistas más top que se han visto. El otro es grandísimo y me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!